...de nuestro regidor, y le voy a informar al amigo Benito de Iquiva, la Municipalidad Provincial sí tiene una oficina de desarrollo de un hogar, ya lo tiene formada precisamente gracias al convenio que realizamos nosotros, Municipalidad con la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque precisamente teníamos nosotros ese conocimiento de que la actividad principal en nuestro valle es la agricultura. Eso que quede bien claro. Segundo, ambos candidatos nos han señalado un conjunto de iniciativas y de proyectos pero el mismo término de nuestro candidato fue, estamos en un total desorden. Necesitamos en todo caso dejar el practicismo y las buenas ideas para entrar a un proceso de planificación serio para programar e impulsar el desarrollo de nuestra comunidad, en todos los sectores. Respecto a las preguntas, y déjenme decirles que nosotros, en base a esta experiencia que hemos recorrido toda la provincia de Azcote, hemos creado una propuesta de desarrollo que hemos señalado y se llama Ruta Chicama. Ruta Chicama es una alianza estratégica entre los principales actores en nuestra provincia. Como les decía, es una propuesta inédita que defiende los propios intereses. ¿Quiénes participarían? El Estado, a través de las municipalidades. ¿Los sectores productivos o la empresa privada o los pequeños empresarios? Cada uno en su respectivo sector. Pero además de ello, pertenecerían las principales instituciones de la sociedad civil, sociales me refiero, y finalmente la universidad o la academia. Todos ellos conjugando esfuerzos, se veríamos un ecosistema virtuoso que nos va a generar resolver los grandes problemas, problemas pequeños, medianos y grandes, que por falta de asesoramiento, la falta de información, realmente nos mantenemos, precisamente como dijo nuestro gran amigo Benito Savera, en el desorden. ¿Qué son las municipalidades hoy día, tanto provincial como distrital? Son organizaciones totalmente colapsadas, quebradas, con una administración dinamitada. El escenario de las municipalidades es bastante difícil, pero ¿quiénes son los que tienen que planificar? Por eso hablaba yo de que el 2 de enero que estemos en la municipalidad, los dos primeros meses nos vamos a dedicar a organizar a todas las organizaciones sociales y económicas. Y la segunda, vamos a sincerar los planes de desarrollo, no solamente del sector de agricultura, sino de todos, prioritariamente del sector de agricultura. Es cierto, uno de los grandes problemas es el agua. Tenemos Charimochi, que está paralizada al 80% y que son una inversión de 700 millones de dólares. 300 millones de dólares están invertidas, falta el 20%. Faltan los 132 kilómetros de Canal Mare que llegan a las Pampas de Uricapi. Pero junto a esto vienen otras inversiones grandes, el parque industrial, la venta de los terrenos, se vienen una serie de cosas. Nuestro amigo Guillón dice yo, nosotros tenemos la información relevante y de los técnicos, porque nos hemos enrollado con las instituciones representativas, tanto del gobierno regional como del proyecto. Aquí lo hemos visitado y hemos desarrollado múltiples reuniones, de manera personal y de como cámara de comercio. Y últimamente hemos estado nosotros aquí en ASCOPE convocando a un taller que cuando se dio el fenómeno del niño, precisamente fueron cuatro a cinco distintos los afectados en nuestra provincia y principalmente la agricultura. Pero ¿saben qué ha sucedido, señores? De que lamentablemente en aquella época, por la falta del apoyo de los alcaldes, esto ha quedado un poco rezagado. Sin embargo, hace meses y medio podemos dar con satisfacción que la Junta de Usuarios y otros estamentos han contribuido significativamente para poder hacer de allí identificar obras de mayor magnitud, pero también obras de menor magnitud que tienen que ver con las quebradas de cada una de las producciones. Y todo eso tiene que ver con los agricultores. O si no le afecta el campo, le afecta su vivienda. Y definitivamente nosotros tenemos que trabajar muchísimo en desarrollo de capacidades. Claro que eso de la asociatividad primero. El desarrollo de capacidades y incorporación de nuevas tecnologías en el campo. Tener planes. Por eso mi pregunta era el cuisito. ¿Queremos seguir igual o queremos cambiar? Si queremos seguir igual, 50 años más de los mismos. Si queremos asimilar el reto de cambiar el escenario, tenemos que ponernos a soñar. En esos años tiene que ser conjunto para tener posibilidades de poder ser realizables. El gran generador del cambio en todo son ustedes, los principales. Y va a depender de ustedes. Así que no esperen que un gobernador, un gobernante, sea solo el que cambie. Nosotros vamos a liderar. Vamos a liderar, escuchenlo bien, este proceso de cambio social y económico de nuestra provincia. Les dije que he recorrido toda la provincia y hemos generado una propuesta de desarrollo que nos vaya a alcanzar. Fruta Chicana está en las pinceladas de los primeros que vamos a hacer. Y déjenme decirles, señores, quiero ponerles un ejemplo muy práctico, rápido. Sé que no tengo el tiempo suficiente, pero voy a hacerlo. Voy a utilizar mi capacidad de resumir. Había dos territorios. Uno que era un pantano y se encontraba tres o cuatro flores que realmente en el centro eran muy armosas. y al otro lado teníamos un territorio lleno de rosas. ¿Cuál se sepeja más al desarrollo? Quisiera, por favor, que alguien me lo diga. ¿Cuál de los dos territorios se sepejan más al desarrollo? El que tiene pantano, ¿verdad? Así es. Actualmente vemos algunas personas que han logrado prosperar por su experiencia, por su capacidad, por su sacrificio, por su entrega. Porque su capacidad crítica la desarrolló y aprovecha las mejores oportunidades. Ahí están. Cuatro o cinco, pero el resto todo un desastre. Les preocupa mucho el caso de Baixán. 75% de pobreza. 50% de pobreza extrema. Imagínense. Para hacer este territorio competitivo, para que todos nos beneficiemos, tenemos que juntarnos, tenemos que articularnos, tenemos que soñar juntos para cambiar. El nuevo escenario hostil, difícil, nosotros necesitamos mejorar nuestro desempeño y eso es lo que le ofrece Somos Perú. Muchas gracias.